Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en la Nueva Gaviota, un restaurante chiringuito, como queráis llamarlo, que está en la urbanización Alcarabán, en la playa de Isla Canela. Por allí tenemos el paseo marítimo que viene desde Isla Canela y vamos en dirección a Punta del Moral por este paseo marítimo. Y aquí se encuentra este restaurante muy acogedor que se llama la Nueva Gaviota y que tiene una sorpresa para todos ustedes para este mes de octubre. Hola, ¿qué tal? David es su propietario. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos la sorpresa que tienes para este mes de octubre. Pues para este mes, ya por la finalización del verano, no queremos que termine el verano, pero indudablemente va terminando, tenemos unas tapitas a 1,50 con gran variedad de tapitas para que lo vayan desgustando los clientes y demás, aparte de la bajada que hemos dado de precios y eso. Es que estábamos comentando qué maravilla de mes de octubre estamos teniendo. La verdad que es increíble, tenemos un tiempo espectacular y bueno, la verdad es que parece que el verano no quiere irse, no quiere irse, Marisa, no quiere irse. ¿Cómo habéis tenido el verano? Pues la verdad que el verano no ha estado mal, no ha estado mal, no ha sido tan fuerte como el año pasado y eso, pero la verdad que no ha estado mal. Y poquito a poco nos están conociendo, llevamos poco tiempo abierto y la gente se está yendo muy contenta, que es lo más importante. También tenéis chucherías del mar, que le llamáis así. ¿Qué son las chucherías del mar? Oh, me encantan las chucherías del mar. Las chucherías del mar son como eso, como lo dice la palabra, como las pipas o los artamuses, son... Nosotros le decimos a eso lo que son las gambas cocidas, las armejitas, lo que son las navajas, lo que son las chikalitas, son chucherías del mar. Tenemos una promesión bastante buena también para eso. ¿A cuánto? A 12 euros nada más. 12 euros la ración. La ración, ajá. Y en cuanto a las tapas, vamos a decir, las tapas que hay variedad y aparte vais cambiando un poquito. Exactamente, hay gran variedad. Hoy, por ejemplo, teníamos lo que es la ensaladilla, patatas aliñá, patatas alioli, teníamos también salpicón de marisco, teníamos también lo que es pollo frito, los salmonetes también entran en las tapitas 1,50 o frito a la brasa, las sardinas también entraban, tenemos los huevos rellenos y luego lo vamos cambiando todos los días conforme vaya entrando material y producto fresco. Bueno, yo tengo que decir que he probado las tapitas que están deliciosas, buenísimas. A mí también me ha sorprendido mucho, bueno, aparte de lo fresco que está el pescado aquí, me ha sorprendido mucho ese pollo frito que está rebozadito, súper crujiente, eso no lo había probado en otros lugares. La verdad que sí, que ese pollo tiene mucha aceptación. Es un pollo que es un poquito laborioso porque tenemos que macerarlo primero un día, lo maceramos y demás, y luego le hacemos el empanado con panko y con patatas fritas, un empanado que hacemos nosotros especial, pero está muy, muy bueno, la verdad que está muy bueno. Aparte, ¿qué podemos degustar aquí en la nueva gaviota? Nuestra especialidad son los arroces, la verdad que somos muy buenos los arroces, yo incluso estuve en Santa Pobla aprendiendo a hacer los arroces antes de abrir el negocio y nos vamos cada vez especializando más en el arroz, aparte que tenemos las cosas a la brasa, nuestro pescado frito también, indudablemente para el sitio donde estamos, pero los arroces es la cosa estrella nuestra, los arroces son estrellas. ¿Qué arroces tenéis? Tenemos varios tipos de arroces, tenemos el negro, tenemos la banda con langostino, tenemos el cardoso, tenemos también lo que es la paella, tenemos el señorito para las personas que no les gustan con espina y demás, tenemos bastantes tipos, macro con verdura. ¿Hasta cuándo vais a estar abiertos? Pues nosotros este mes estamos abiertos indudablemente y el mes que viene, en noviembre, si la cosa no sigue más o menos cómo vamos y eso, hasta el día 15 por lo menos estamos abiertos. Pues, ¿qué te gustaría comentar de la nueva gaviota? Para ti, ¿qué tiene este lugar que no tengan otros? Pues es un encanto, este lugar es un encanto, aparte de las vistas tan maravillosas que tenemos, de la tranquilidad que transmite lo que es la zona esta y demás, la comida, la comida porque, aunque es una comida mediterránea, que no le hago mucha floripondia a las cosas, no le pongo mucho, pero es una comida muy buena, aparte del producto fresco que tenemos de aquí, entonces, tanto la tranquilidad como la comida es bastante buena. Aparte que luego tenéis carnes y pescados al carbón, también, bueno, como hemos mencionado, los pescados son totalmente frescos y tenéis una gran variedad. Gran variedad, sí, las sardinas no nos han faltado este año y luego también tenemos que les gustan mucho a los portugueses, los vecinos que vienen mucho por aquí, lo que son los ureles, las caballitas también, o los toninos, también, según el tiempo, luego las doradas, las lubinas, todo eso, y luego tenemos de carne también, porque claro, a todo el mundo no le gusta el pescado, tenemos que tener algo de carne, tenemos siempre secretos, tenemos lagartos, y luego hay una parrillada muy nuestra que le hicimos la ballena, que va en un violín bastante grande, vale 46 euros, pero comen 5 personas, lleva sus patatas fritas, variado de todo tipo de carne, más huevos fritos, pimientos fritos, es un espectáculo vivo. Cada vez que saco un violín de estos, en la mesa, los más flocos que se escuchan, ¡Uff! La verdad es que sí. También, aparte, pues te gusta el pescado cuando se hace a la brasa, te gusta a veces tunearlo, ¿cómo lo tuneas? Sí, sí, exactamente. A mí me gusta mucho lo que son darle un poco de sabores, aparte de los que tienen y demás, entonces muchas veces hay clientes que me conocen, que llevo muchos años, llevo desde que tenía 15 años en la cocina y me conocen, y me dicen, oye, David, ¿por qué no me lo tuneas a tu forma? Me tuneamelo, lo tuneo con gulas al ajillo, con unas gambitas y almejas, en fin, es una cosa que le seguimos dando sabor a, le potenciamos el sabor al pescado, y la verdad que la gente está disfrutando mucho. ¿Ahora no estáis abiertos por la noche? Por la noche o los fines de semana nada más, porque hay menos gente, entonces, pues la verdad que aprovechamos el mediodía, y por la noche si no tengo ninguna reserva y demás, la verdad que cerramos. A no ser, por ejemplo, la semana pasada me llamaron de un hotel y yo, David, que vamos a un grupo, que somos 40, que queremos hacer una cena, yo estoy abierto a todo ese tipo de cosas y se le da la cena sin problema, pero normalmente no abrimos, a no ser que tenga una reserva o algo. ¿Hacéis también celebraciones? Todo tipo de celebraciones, tanto bodas, como comuniones, bautizos, ya hemos hecho varios de este tipo y demás, y la verdad que la gente se ha ido muy contenta, muy contenta. Pues estamos viendo este entorno tan agradable, con esta ubicación que es magnífica, y vamos a invitarles a la gente a que venga a la Nueva Gaviota, porque es la Nueva Gaviota. Por supuesto, pues eso es lo que queremos. Bueno, invitaros a que rompáis ese poquito de hielo y que vengáis a probar nuestras tapas, que ya me encargo yo de que estéis súper cómodos. Tapas a 1,50€. A 1,50€ nada más, exactamente. Y gran variedad que tenemos de ellas. Pues estupendo, vamos. Hay una ocasión para venir aquí, para conocerles, y simplemente, pues si queréis, os tomáis unas tapitas, pero seguro que luego le echáis un ojo a todos los productos que tiene, que están deliciosos. Pues, David, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!